Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo programa de integrados y conversaciones integradas por el aire de la radio de la Universidad Nacional de la Matanza, la FM 89.1. Encantados de estar un nuevo domingo con ustedes, hablando hoy con la gente de la licenciatura en relaciones laborales. Vamos a estar tocando un tema muy interesante que te voy a presentar en unos minutos nada más y sobre todo vas a tener el placer de poder ahondar en esta temática con los que saben y nuestros invitados del día. Antes de todo esto, como siempre te digo, integrados lo haces vos que estás del otro lado y que nos acompañás hace ya 13 años. Podés escucharnos en vivo en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar. Pones play y nos escuchás en vivo y si no después on demand en el lugar que quieras, cuantas veces quieras y sobre todo con versión audiovisual nos buscas en nuestro canal de YouTube, Conversaciones Integradas Unlamp. Allí tenés el acceso a todos los programas del ciclo 2024 de los ciclos anteriores y tenés la posibilidad de bajar material sobre la temática si es de tu interés para que puedas seguir profundizando. En el resto de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter o X, como le están llamando, Integrados RU, nos buscas allí y como siempre recibimos tus mensajes, tus sugerencias de temáticas y lo que creas necesario para seguir creciendo y acompañándonos en este año tras año. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que estemos con ustedes al aire con integrados y conversaciones integradas. Todo el equipo, los saludo, Angélica Álvarez, Dayana García, Mariela Agustina Godoy, perdón, en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, mi nombre es Florencia Romano. Vamos ahora sí a presentar a nuestros invitados del día, vamos a estar hablando hoy de la gestión del talento humano. ¿Qué es esto de la gestión del talento humano? Seguramente alguna vez, más de una vez escuchamos hablar de profesionales, jóvenes, llenos de ideas, con ideas muy innovadoras, que los escuchamos como esas noticias que nos llegan de lejos y hay algún latinoamericano, algún argentino, alguien por ahí metido, ¿no? Donde se va captando seguramente aquellos grandes talentos en otras latitudes que muchas veces no es el país de origen y el país de desarrollo. Bueno, ¿cuáles son estas políticas? ¿Cómo podemos atraer, motivar, retener justamente a los empleados de una organización para seguir creciendo en su lugar de desarrollo? Vamos a estar hablando con los que saben, como siempre que estamos conversando con las relaciones laborales, estamos con Marcelo Chaer, abogado y coordinador de la licenciatura en relaciones laborales en nuestra universidad. Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Florencia. Buenos días a vos, a todo el equipo y la audiencia. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias, Marce. Un placer tenerte como siempre. Desde nuestra casa, un placer hoy también recibir a Ricardo Zapala. Es licenciado en Administración, se encuentra a cargo de la Cátedra de Administración de los Recursos Humanos II e integra la Cátedra de Administración General de la Licenciatura en Relaciones Laborales. Es coordinador de la Licenciatura en Administración del Departamento de Ciencias Económicas de nuestra Universidad Nacional de la Batancia y hoy nos acompaña para hablar de este tema. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, Florencia. Buenos días a todos. Un gusto compartir con ustedes el programa y esta invitación que me hicieron y compartir con mis colegas de Sandra Fulquez Castro y Karen González. La verdad, gracias. Realmente un gustazo estar acá. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. El placer es nuestro. Recibimos desde México a Sandra Carina Fulquez Castro. Es doctora en investigación psicóloga, de investigación psicológica, perdón, máster en psicopatología clínica, licenciada en psicología y licenciada en pedagogía por la Universidad Ramón Liul. Investigadora Nacional del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías de México. Es profesora en universidades de México, Perú y España a nivel de licenciatura y de posgrado. Es autora de diferentes artículos, entre ellos Gestión del Talento Humano, Calidad, Competencias Socioemocionales y Bienestar Psicológico, el reto profesionalizador de las universidades. Tiene más de 50 publicaciones sobre competencias socioemocionales y es conferencista invitada en distintos países y hoy es un placer que estés con nosotros. Sandra, muy bienvenida. Muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes en este espacio, tanto con los que conforman el programa, con los invitados y también con las personas que nos pueden estar viendo y escuchando. Y un gusto compartir mis conocimientos, las experiencias con todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer, Sandra. Y desde Chile recibimos a Karen González Flores. Es magíster en dirección y gestión de recursos humanos por la Universidad Oberta de Cataluña. Es máster en educación emocional y neurociencias aplicadas por la Fundación Liderazgo de Chile. Es diplomada en innovación y gestión pública por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y diplomada en comunicaciones internas y gestión del cambio por la Universidad del Desarrollo. Es trabajadora social por la Universidad Tecnológica de Chile y actualmente se desempeña en la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia en la región general Bernardo O'Higgins. Es vicepresidenta del Consejo Provincial Chachapoal del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Chile y es autora de numerosos artículos entre ellos, innovación y gestión del talento, servidores públicos hacia una política social de calidad. Karen, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Florencia, muchas gracias por la presentación. Marcelo, Sandra, un honor. Ricardo, agradecerles la oportunidad y también felicitar a la Universidad Nacional de La Matanza por generar estos espacios para hablar de temas tan relevantes como es la gestión del talento humano. Así que muchas gracias y saludos también a la audiencia y a quien nos van a ver y escuchar. Gracias, Karen. El placer es nuestro y muchas gracias a todos por haberse tomado este espacio para poder estar hoy conversando con nosotros y sin dudas nuestros oyentes lo van a apreciar muchísimo. Marcelo, vamos a hablar de la gestión del talento humano, ¿no? Esta mirada interdisciplinar, no solo de las relaciones laborales en la gestión del talento humano. Bueno, y si lo tenemos que definir en pocas palabras, ¿cómo podemos explicarle a la gente de qué hablamos cuando estamos hablando de la gestión del talento humano? Bueno, desde mi mirada, la gestión del talento humano es un concepto muy amplio, ¿no? Que abarca lo que antes se consideraba, es un término ya que no se usa tanto, administración de los recursos humanos. Es decir, la gestión del talento tiene que ver con el vínculo entre las organizaciones y las personas que trabajan para esas organizaciones. Y es una cuestión clave, crucial, porque de ellas depende justamente el éxito de las organizaciones. Además de pensar, esto es un, como vos bien decías, es un tema complejo, digamos, que si bien es específico de las relaciones laborales, atraviesa muchas disciplinas, porque son variados los enfoques que se pueden hacer. Tenemos que ver también las repercusiones en las personas, ¿no? Sobre las políticas que se da la organización para alcanzar sus propósitos, sus objetivos. Entonces, como comencé diciendo, es una cuestión clave, fundamental, la gestión del talento humano. Sobre todo en escenarios tan volátiles, tan cambiantes, tan inciertos como los que atravesamos ya desde hace varios años. En programas anteriores hemos hablado de los cambios tecnológicos que, por ejemplo, generan un impacto en las organizaciones. Y, por supuesto, que eso también repercute en este tema en particular. Bien, clarísimo. Ricardo, ¿cuál es tu mirada sobre la gestión del talento humano? Y, sobre todo, teniendo en cuenta cuán importante es que los futuros licenciados en relaciones laborales tengan conocimiento de toda esta problemática que estamos conversando. Bueno, pues es que, compartiendo lo que decía recién Marcelo, ya hace varios años que nosotros en la cátedra de Administración de Recursos Humanos 2, nosotros ahí damos toda la parte que tiene que ver con remuneraciones, ¿no? De diferentes maneras de remunerar al personal. Y ya desde hace varios años nosotros veníamos empezando a hablar de la gestión por competencias, o sea, remunerar los salarios, pero a través de la gestión por competencias. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Los sistemas clásicos, o la manera clásica de remunerar a los trabajadores en la Argentina era por el puesto de trabajo. Seguramente mis colegas me entenderán en la explicación esta, que decíamos, le dábamos un valor al puesto de trabajo y sobre eso se pagaban los salarios. Porque la realidad es que el salario se paga a la persona y lo que impacta, lo que le da valor agregado a la compañía o a las organizaciones es la gestión de esas personas. Entonces, las competencias, sobre todo las blandas, las habilidades o las cualidades, las cualidades sobre todo, es algo que hay que trabajar mucho. Y venimos insistiendo en los alumnos, en las alumnas, en el sentido de que ellos, futuros licenciados graduados en relaciones laborales, van a tener que tener muy en cuenta esto. Porque en realidad lo que viene, lo que viene es una administración de la gestión, en este caso del talento, y en la gestión del talento yo involucro esas competencias blandas, esas cualidades particulares, específicas de las personas, que los que lideran la organización, los que lideran los equipos de trabajo, tienen que tener una mirada muy precisa. Porque talentos tenemos todos, en diferentes posibilidades, en diferentes circunstancias, todos tenemos talentos. Lo importante es detectar esos talentos en cada persona, y para una organización maximizarlos de alguna forma, para que impacte favorablemente a la organización, sobre todo teniendo en cuenta que hoy, que ya no se habla más de recursos humanos, como bien decía Marcelo, sino que ya se habla de capital humano, porque es el capital de las organizaciones, el capital humano, es decir, el talento humano, en definitiva, es lo que aporta a esas ventajas comparativas que tienen las organizaciones, y en donde impactan en sus diferentes actividades, ya sea en la comercialización de bienes o en la comercialización de servicios. Así que es fundamental para nosotros, y estamos insistiendo mucho en nuestros estudiantes, para ir sesgando, digamos, en esa posición, en esa condición. Totalmente. Muy interesante esto que nos contás, Ricardo, y ahí me gusta incorporar entonces también a Sandra y a Karen, desde la parte interdisciplinar, ¿no? Esto que decías de las habilidades blandas, de ir buscando no solo la calificación que uno puede tener para un puesto de trabajo, sino todo lo demás que se aprende en el contacto con otros, en el manejo de un equipo, en ser un líder positivo, se me ocurre ahora de alguna manera, el poder incentivar y motivar a otros, todas cuestiones que en nuestro currículum no aparecen en la materia prácticas uno, pero que uno va adquiriendo, y cuán importante es que las organizaciones puedan ir tendiendo esa mirada que contás, y que tiene que ver con todo ese plus que trae la persona consigo misma como trabajador o en su ámbito laboral, pero que la verdad lo lleva muchas veces innato, muchas veces también se aprende, porque todo se aprende, pero también la importancia de valorar y retener quizás a las personas que influyen positivamente en una organización o en un equipo de trabajo, y no por la calificación del puesto o de cuánto sepa hacer una tarea rutinaria, me imagino así muy explicado muy burdamente, ¿no? Pero no sé si Sandra o Karen quieren aportar sobre esta temática, sería interesante también. Sí, Sandra. Sí, pues sí, como dicen, la organización, pues sabemos que tiene una misión, unos valores, pero ¿quiénes la conformamos? Todos los que trabajamos de ella, y todos los que trabajamos, uno como trabajador tiene unos intereses propios, unos valores propios, pero es necesario hacer que se identifique, que sienta perteneciente a la empresa, porque para ponerle, pues, como se dice también, de forma coloquial, todos los kilos al asador, de poner todos los esfuerzos que tenemos, y de qué mejor forma, estamos hablando de que el profesional sea el puesto que esté ocupando, desde la persona que está en recepción, o está en la entrada del guardia de seguridad, abriendo la puerta, la amabilidad, la cortesía, el identificar, a lo mejor, si alguien anda perdido, necesita que le ayude, anda buscando en algo, le puedo ayudar. Ya me está informando de cómo es la cultura de esa empresa. Y, por tanto, como decían, no es únicamente a ver qué experiencia tienes, cuál es tu formación, sino es qué sabes hacer y cómo lo sabes hacer. La persona humana es un ser social, estamos, nos relacionamos continuamente, incluso las personas que dicen, no, pues, yo trabajo por mi cuenta y trabajo en el diseño y no tengo contacto con los más. Si tú creas tu emprendimiento, si publicitas una página de internet, subes tus productos, tienes que tener contacto con, a través de mensajes, de correos, de llamadas, quedar, entregar, todo eso tiene que ver con las relaciones interpersonales. Como decían, la calidad. La calidad no únicamente la da la institución donde estudiamos o los cursos, también es, qué tan las acciones que nosotros hacemos como trabajadores, qué tan eficientes son y qué tan adecuadas a la realidad. Las empresas también, qué es lo que buscan esa competencia internacional, son las certificaciones. Entonces, cuando hablamos de calidad en la enseñanza, calidad en la tecnología, ¿a qué nos referimos? Por una parte está la cuestión del capital humano, del talento, qué tan novedosos, creativos, cómo son, saben, trabajar en equipo. Esa creatividad también tiene que ver con las habilidades blandas, la capacidad de innovar, de asociar conocimientos previos, experiencias, sacar nuevas ideas. Y para todo eso, y poder tener iniciativa y comunicarlas, ponerlas, plantear un proyecto, defender la idea y presentar una reunión, también estamos hablando de temas de autoconfianza, de seguridad, de negociar, de qué tanto, y son aspectos de comunicación verbal y no verbal. En esa comunicación, ¿de qué forma identifico la necesidad de la otra persona? ¿De qué forma hablo con un estilo asertivo? Es decir, de comprender al otro, pero expreso mis ideas y le creo una necesidad. Todo eso también pertenece, pues como decía el colega, creo que fue Ricardo, las competencias, las habilidades blandas, que es algo que en la universidad no solemos entrar en, ah, tienes que tener tales conocimientos, a lo mejor hablo en ámbito de psicología y de pedagogía, de educación, tienes que tener tales habilidades como docente, y esas habilidades tienen que ver con el encuadre, la planeación, pero no hay en sí materias, en algunas universidades sí, de comunicación verbal o comunicación no verbal. No hay así tanto temáticas de, a ver, cómo va a ser esa comunicación de escucha. Para que la otra persona, si el interlocutor ve que estoy hablando, que lo estoy comprendiendo, va a tener una actitud no tan defensiva y va a estar más predispuesto a escucharme, va a estar más predispuesto a negociar. Y cuando hablamos así de grandes empresas, en eso está la idea, pero también es el saber negociar, el saber llegar a acuerdos, el tanto ceder como crear la ansiedad. En ese ceder está tener flexibilidad cognitiva, que es otra, dentro de los modelos de inteligencia emocional, por ejemplo, Cooper y Zawaf, que trabajan lo que es la inteligencia emocional en las empresas, hablan de flexibilidad cognitiva, ¿qué tanto me adapto? Todos tenemos unas ideas, unas creencias, pero ¿me adapto a las diferentes situaciones, a las necesidades? Y en un ratito, Tarra, me quedo con la palabra flexibilidad cognitiva para que nos las comentes y las playemos en un ratito, si te parece, porque es muy interesante y porque realmente, como decía Ricardo de un tiempo a esta parte, ya uno también va evolucionando, van usándose nuevas terminologías, pero más allá de la terminología, se van convenciendo muchas veces también las organizaciones, a veces con más resistencia que otras, los servicios públicos y demás, a que hay que empezar a mirar otras cosas, a que hay que empezar a gestionar por otro lado y que hay que atender sobre todo a la persona. Ese trabajador, ante todo, desde un marco de derechos, es persona y con ello todo lo que acarrea. Karen, voy a hablar en un segundito con vos, antes les comento a nuestros invitados, que estamos hasta las 10 de la mañana, y a nuestros oyentes que nos escuchan habitualmente, a través de la radio de la universidad, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo, donde estés, y si no, después en nuestro canal de YouTube, nos buscas como Conversaciones Integradas Unlab, y allí tenés el material, el programa de hoy, a los ciclos y programas anteriores, y sobre todo, si te interesó la temática, podés descargar material que te ayude a profundizar para seguir aprendiendo juntos hoy, con esto que estamos conversando, de gestión del talento humano. Algunas cosas ya hemos definido, ya empezamos a hablar por algunas cuestiones, esta mirada, sobre todo, también interdisciplinar, mirar a la persona y a todos los aspectos que con ella tañen, más allá de que, en este momento, es un trabajador de una organización, de una empresa, como decían recién nuestros invitados, también, pero Karen, también, la gestión del talento humano en el sector público, ¿no? Te voy a llevar un poco hacia esa mirada, también, por uno de tus artículos, pero qué importante también esto que nombraba cosas, Sandra, la confianza, el saludo, la predisposición, la buena atención, todas cosas que quizás no están, ¿eh? Para aprobar necesito tal y tal cosa, pero sin duda es importante a la hora de estar en una organización y en un ámbito laboral. Sí, bueno, escuchaba con atención a Ricardo y a Sandra, y quiero retomar un poco en términos de que en la gestión moderna del talento humano encontramos un mantra, digo yo, que repite con firmeza un aspecto central que tiene que ver con que los recursos son administrados, y Ricardo lo dijo, pero las personas no, las personas son lideradas, ya, evidentemente, todos sabemos que las personas constituyen la energía inteligente y primordial en una organización. Creo yo, y pasa no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, que en el sector público se pierde un poco esta visión, o no se tiene tan consciente esto de que cada persona, ¿cierto?, va adquiriendo competencia a lo largo de su carrera profesional a través del aprendizaje continuo. Eso se promueve poco, poco, sobre todo en el sector público, y creo también que el sector público siempre queda en desventajas, a diferencia del sector privado. No es la gestión de competencia en sí, creo yo, sino, obviamente, la gestión de los talentos, la gestión de las competencias, donde las personas van aprendiendo, poseen estas competencias, las aplican. Ya, entonces, ahí quiero hacer la vinculación con mi profesión, que tengo mucha vocación hacia ella, cuando el trabajador o la trabajadora social también, de cierta forma, desarrolla, promueve el desarrollo humano, empodera, orienta y apalanca a las personas. Ya, ahora, la situación social de Latinoamérica, que hoy día está muy crítica en todos nuestros países, creo que también tenemos que enfocarnos en cómo relacionamos la gestión del talento humano con las políticas públicas. Ya, y cómo hacemos que estas políticas públicas tengan mejor calidad, o sean de mejor calidad, digamos, en las organizaciones que tienen que ver con temáticas de desarrollo social. Y, para mí, en mi opinión, la única forma de ir generando esta calidad es a través de la gestión del recurso humano, a través de las competencias, de que no sea solo en un proceso de inducción, por ejemplo, cuando entran los trabajadores al Estado, sino que sea un acompañamiento durante toda su carrera profesional. El escenario social, como les decía, es bastante complejo, cambia rápidamente, cada vez la ciudadanía exige más oferta, hay más demanda, evidentemente, hay, por otro lado, muchas complejidades institucionales, estamos atravesando una crisis de desconfianza hacia las instituciones públicas que está muy marcada, hay un desprestigio hacia temas políticos también, problemas sociales emergentes que no veíamos hace 10 años atrás, menos con la pandemia, o sea, de la pandemia en adelante también hay muchos otros tantos problemas sociales, y vuelvo a reiterar que para mí la única vía, digamos, de solución a estos grandes desafíos es la gestión del talento humano. Ya para ir cerrando esta idea, en Chile, en nuestro país, igual hemos tenido avance, evidentemente, desde el plan de modernización de la gestión pública, política descentralizada, de gestión de personas, la creación del laboratorio de gobierno, del servicio civil, que ha permitido generar algunas estrategias para posicionar este tema. Desde mi experiencia, que llevo más de 10 años en el sector público, no se habla de gestión del talento, no es común escucharlo dentro de las instituciones públicas, hay un departamento de recursos humanos, se preocupa de los temas, obviamente, administrativos, qué sé yo, pero no hay una efectiva, digamos, gestión de ese talento. Así que, bueno, invitarlos también a revisar la encuesta nacional de funcionarios y funcionarios públicos que hicieron en el año pasado, y ahí hay mucha, mucha información relevante sobre actitudes laborales y prácticas, no directamente de gestión de recursos humanos, pero sí de personas, que son como muy interesantes de revisar. Bien, Karen, interesante este concepto que tratás del acompañamiento, del seguimiento, ¿no?, al trabajador en esta organización. Ricardo, aprovechando también tu expertise como docente y también como trabajador, ¿cómo hacemos para generar este acompañamiento del trabajador en la organización, este seguimiento de evolución, ofrecer, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente, cursos, poder hacer trabajos en equipos, poder desarrollar nuevas competencias, fomentar o, digamos, ratificar otras que ya trae consigo, ¿no? ¿Cuán pendiente está la organización de todas estas cosas que estamos hablando nosotros, ¿no?, de cómo mirar y acompañar para, entre otras cosas, que es otro tópico que quiero introducir, para retener aquel empleado, aquel trabajador, que justamente es valioso para mi organización. Sí, vos sabés que quiero aprovechar también a comentarte de cómo deberíamos hacer, ¿no? Acá en nuestra administración pública, tomando un poquito lo que recién comentaba Karen, la gestión del talento se empezó a ver en el ámbito privado hace unos años, ¿sí? De hecho, hay áreas que se dedican a gestionar el talento, de hecho, inclusive hay compañías que tienen una gerencia, es decir, un área específica solamente de gestión de talento, ¿sí? Que está por fuera de lo que es la gestión del capital humano. Por fuera en el sentido que es otra área, ¿sí? Otra área de nivel jerárquico, ¿sí? Pero es cierto que en el ámbito público tenés formación, tenés formación en la administración de los recursos humanos, pero no en la gestión del talento y en esto de empatizar en nuestro caso con el ciudadano, ¿no? Digamos, el cliente en la administración pública es nuestro ciudadano, ¿no? Entonces, ahí hay un temita que en estos últimos cinco años, te diría yo, ha crecentado con la pandemia, ha crecentado con la pandemia, se está empezando a ver porque hay una realidad. Las generaciones van cambiando y las generaciones que están ahora en la administración pública, ocupando posiciones en la administración pública, ya vienen, por suerte, en ese sentido, con otra mentalidad, con otra cabeza, como decimos nosotros. Perdón, Ricardo, no solo va cambiando la gente que atiende en la administración pública, sino que también los ciudadanos vamos cambiando, siendo más conscientes de un montón de otras cosas. Exactamente, más conscientes con más exigencias, Flor, un poco lo decías vos recién, con más cuestionamientos inclusive en algunas cosas y entonces uno tiene que estar preparado por ello. Fíjate que nosotros en nuestra carrera en relaciones laborales en administración, que es la carrera que me toca coordinar a mí, pero fíjate, nosotros tenemos una mirada amplia y no estamos solamente en lo privado sino en el ámbito público también, porque si no, ¿qué pasa? Tal vez el ámbito privado, como tienen un recurso económico más a mano para formar y otorgar y propiciar cursos de formación e ir buscando a ver de qué mejor manera se detectan esas habilidades blandas o esas cualidades específicas de sus trabajadores como para agregar valor a la compañía, para ellos tal vez por esa disponibilidad si vos querés económica es más fácil generar ese curso o esa capacitación. Pero en el ámbito público se está empezando a hablar, se está empezando a tratar, lo cual es muy importante porque es lo que se viene. Entonces el acompañamiento al trabajador es muy importante y ahora sí retomo el tópico que vos marcabas. En nosotros lo que vemos o lo que insistimos, por ejemplo, te pongo un ejemplo en mi cátedra, cuando nosotros damos clase o mismo con Marcelo, nosotros no dejamos de ser docentes también, así que uno también ese proceso, digamos, cuando uno da la clase busca ese feedback y busca que esa comprensión no sea solamente desde lo teórico o desde el texto. Porque si nos quedamos solamente en eso, después no le podemos pedir al alumno que gestione sus habilidades blandas o que gestione sus competencias porque, a ver, lo voy a decirme, a ver, para que se entienda, tal vez es fácil hablar de cómo hacemos para atraer por un lado ese talento y cómo hacemos para retenerlo, para conservarlo, ¿sí? Cómo hacemos para conservarlo. El talento no se conserva solamente desde lo económico, se conserva desde un montón de cosas, no solo el económico, en progreso, en formación, en un montón de cosas, en el clima laboral, en el clima laboral, en generar ese clima laboral. Entonces, es importante que ya los futuros graduados nuestros empiecen a entender que lo que se viene, independientemente de la inteligencia artificial que nos atraviesa a todos en un montón de cuestiones, lo que se viene es eso, tenemos que entender que al trabajador hay que acompañarlo en su progreso maximizando su gestión, su producción, si se quiere, pero también tratando de buscar esas cualidades o esas habilidades porque, insisto, no, 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 mis colegas me entenderán bien la cualidad es algo que viene con uno, es algo propio de uno, la habilidad se puede mejorar, se puede eficientizar, pero la cualidad es propia, ¿sí? Esas cualidades muchas veces los líderes las pasan, o sea, no lo ven, no lo detectan y hoy es fundamental detectar esas cualidades y tratar de posicionar a los trabajadores en los lugares claves. Hay personas que están preparadas para la atención al cliente, para la buena gestión de la atención al cliente y hay otras personas que están preparadas para ser analistas y van a ser siempre analistas porque su condición natural es el análisis. Entonces, si yo voy a forzar a esa persona analista para que gestione a ver de una manera más locuada su trabajo, no, no va a andar por ahí. Tenemos que tener esa habilidad para detectar esa habilidad blanda y enfocar ahí y maximizarla. Totalmente, y la mirada ahí que importante esto que decís, ¿no? La mirada del futuro profesional en las relaciones públicas que quiera desempeñar este papel de antes se llamaba también reclutador, ahora ya estamos aprendiendo a desterrar, ¿no? Esas palabras que decía Karen, se gestiona los recursos, se administran, las personas se lideran, ¿no? Está muy bueno, Karen, eso lo vamos a tomar también, ¿no? Pero todos vamos aprendiendo. Sandra, quizás con esto que está hablando Ricardo y mi pregunta, podamos desarrollar un poco esto de la flexibilidad cognitiva de la que hablabas, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad también de adaptación a diferentes entornos, a diferentes situaciones dentro de la empresa, pero también, ¿por qué no? A gestionar, a poder, desde la organización, proponer diferentes, no sé, cursos, tareas, fomento, ¿no? A que justamente entre los trabajadores se generen estos espacios donde se puedan ir desarrollando otras competencias. Sí, y fíjense, aquí, curiosamente así en cuanto a la capacitación, a la administración de recursos humanos, las empresas, ¿qué es lo que suelen ver? ¿O qué es lo que suelen hacer? Ah, ven que hace falta para que sean más competentes darles un curso sobre tal habilidad o tal procedimiento, pero no dan cursos en cuanto a qué parte propia del ser humano poder trabajar que mejore en esas relaciones interpersonales, que mejore el trabajo en equipo, el liderazgo, que no sea un liderazgo autoritario, como decía antes, y lo remarco, esa escucha activa, y esa escucha activa es, bueno, yo tengo como líder o como cierto puesto que tengo y tengo un equipo de trabajo, tengo unos objetivos que tengo que cumplir, tengo unas metas a las que llegar y le estoy exigiendo, pero escucho esa parte más personal de que, ah, veo que hoy no me ha saludado, de que ha disminuido, de que el correo ya lo está contestando diferente, tengo que ser consciente de eso, y en eso también es la flexibilidad cognitiva, el darme cuenta de esos pequeños cambios. Hay un libro que a lo mejor ya lo conocen ustedes y nuestro público que es ¿Quién se ha llevado mi queso? Sí, un libro clásico en varias carreras, ¿qué es lo que pasa? Están los ratoncitos, están los personajes, pero ¿qué tanto se van dando cuenta de cómo ese queso, lo que les hace felicidad, el producto, va disminuyendo? ¿Cómo en una empresa se dan cuenta de que el servicio que yo estoy otorgando o el producto que estoy vendiendo no tengo las mismas compras, perdón, ventas, y están disminuyendo? ¿En qué momento salen como la señalada del arma? Y el darme cuenta de eso, salir de la zona de confort y a ver, vamos a proponer algo nuevo y hay que tener iniciativa, ver si atrae más público a más inversionistas, más ventas o no. Y es parte de la confianza y es, en esta flexibilidad es también creer en lo mismo, pues esas ideas, esas formas, ser conscientes de que la forma de trabajo que en un momento fue exitosa, puede ser que dentro de cinco, dentro de dos, dentro de diez años ya no lo sean, entonces tengo que adaptarme, tengo que innovar, por ejemplo, antes, la educación en línea, pues tiene desde hace muchos años, yo me acuerdo, acabé de psicología en el 2000, del 2002 al 2005 estudié pedagogía, en esa época ya del 2002 al 2005 la, el curso que yo tomé era presencial, pero teníamos muchas actividades en línea de debate, se hablaba de cómo preparar el contenido de una educación pues presencial o cómo preparar materiales didácticos para cuando es online y cómo en la pandemia forzosamente tuvimos que manejar, que adaptarnos, buscar recursos y yo, por ejemplo, admiro mucho a las maestras de preescolar o por ejemplo en el caso de mi hija que le tocó preescolar en pandemia, kinder, cómo los animaban y cómo hacían para que un niño de tres, cuatro anitos estuviera pendiente de las pantallas. Es distinto estar en un salón de clases que estaría enfrente, por ejemplo, ayer acabé un curso con la fiscalía, todos de diferentes lugares así de Baja California que es donde resido, con diferentes profesiones, puestos y el curso en línea cinco horas y cómo el hecho de gestionar no únicamente teorías sino qué es lo que digo, cómo los pongo a ellos en situación, cómo hago que participen, a lo mejor hace 20, 10 años atrás, cinco años atrás decíamos no, la educación en distancia es para gente profesionistas más adultos, pero cómo nos hemos tenido que adaptar y a lo mejor las técnicas que en ese momento utilizábamos con niños, hacerlas diferentes para trabajar así en línea. Eso tiene que ver con la flexibilidad cognitiva, las creencias que yo tengo, los hábitos, que el hábito es el aprendizaje más básico y el más difícil de cambiar, tengo que remover y es como si hubiera una especie de torbellino de movimiento telúrico y tengo que otra vez adaptarme, probar, no tener miedo al qué es lo que pasará porque ahí aparecen las emociones de incertidumbre, preocupación, ansiedad, recordemos que hay un estrés que es bueno, que es el EUTRES que me motiva a hacer las cosas, a prepararme, tengo un examen importante, tengo que estudiar, me tengo que preparar, organizar, pero cuando ya me quedo en blanco, ya estoy en una reunión y no puedo prestar en mi proyecto y empiezo a titubear, ese estrés no me ayuda. Acá, y hablando del clima, es de qué forma yo como empresa, como institución, también procuro lo que es el bienestar emocional de mis trabajadores porque un trabajador que no tenga trastornos del estado de ánimo, que no esté ansioso, que no esté depresivo, va a tener más confianza en sí mismo, no va a tener tanto miedo al que dirán, va a presentar, va a participar más no va a tener una actitud temerosa y tanto, esto sí se puede ver, antes hablaban, el analista no tiene tanto, tanta relación con otras personas, pero sí que tiene que hacer su trabajo, sí que a lo mejor tiene que solicitar información y que de esa información que le envían depende de lo que él tenga que hacer, de qué forma la solicita y ahí viene otra vez toda la parte comunicativa y gestión, pues eso, en sí, y para terminar la flexibilidad cognitiva implica muchos aspectos desde reconocer que las creencias que yo tengo pueden ir variando con el tiempo, considerar que lo que me funciona en un momento no quiere decir que siempre me va a funcionar y que tengo que adaptarme, de que tengo que recoger de lo que vea de otras personas que les ha funcionado, de lo que yo piense, hacer algo nuevo e intentarlo, probar. Y les recalco porque vemos así en consulta, vemos en las capacitaciones como si no tengo confianza en uno mismo, no voy a tomar iniciativa, no voy a actuar y lo que queremos en la presa son personas que tienen cierta autonomía bajo determinadas lineamientos o políticas pero que sí tengan autonomía, que resuelvan, que si hay algún inconveniente no estén siempre preguntando, dudando y esperando una respuesta sino que den una respuesta inmediata porque lo que me interesa es que resuelvan una situación, que se adelanten al problema que pudiera haber y todo esto es lo que implica pues esta flexibilidad cognitiva. Interesantísimo, Sandra y la verdad que es un desafío para muchas de las organizaciones tanto privadas como estatales, ¿no? El estar pendiente de estas cosas. Karen, ya te doy la palabra, le recuerdo a nuestros invitados y a nuestros oyentes que están del otro lado que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad FM 89.1 www.fm891.com.ar y en nuestro canal de YouTube nos buscas como Conversaciones Integradas Unlan. Me tomo unos minutos para contarte que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su revista de investigación www.riunso con H entre la I y la U punto unlan punto edu punto ar allí la convocatoria de materiales se encuentra abierta de manera permanente así que podés visitarla, acercarte, mirarla y también conocer allí entonces cómo hacer para alcanzar tu material si sos investigador o investigadora si querés presentar algunos de tus vías de análisis www.riunso con H entre la I y la U punto unlan punto edu punto ar hoy estamos conversando con la gente de la licenciatura en relaciones laborales y sobre la gestión del talento humano hemos pasado ya por muchos temas Karen te doy la palabra con lo que quieras aportar y también preguntarte te dejo la pregunta ahora también para vos Karen cómo hacer entonces para justamente qué tenemos que mirar hacia dónde está la mirada en un futuro entonces para poder lograr esto que cuenta Karen Sandra lo que cuenta Ricardo para poder retener el talento para poder un buen clima laboral que realmente tenga estas personas como dice Sandra contentas felices pero porque son proactivas porque tienen seguridad en sí mismos como persona como trabajador y lograr un buen clima laboral sí efectivamente tomaron tanto Ricardo como Sandra nuevamente muchos elementos que son relevantes y a mí me tocó también antes de la pandemia hacer muchos años clases en la Universidad Tecnológica de Chile desde la academia desde la formación a nuevos profesionales y y recuerdo muy bien que hay y siguen habiendo pocas asignaturas como bien decía Sandra que apuntan a temas de desarrollo profesional del desarrollo de ciertas competencias fuera de lo técnico que evidentemente es parte de una de una carrera académica cierto creo que el desafío desde la academia está en eso incorporar nuevas asignaturas la educación emocional yo en esos años recomendaba a Goleman y los alumnos muchas veces se molestaban por meter tanta lectura pero la verdad es que al día de hoy agradecen en el fondo haber aprendido un poco de eso y no saber solo que hay seis emociones básicas saber identificarla saber gestionarla eso cambia mucho la realidad sin embargo cuando un estudiante que tiene vocación cierto que está interesado en una carrera académica sale con mucho ímpetu con muchas ganas con mucha motivación pero por lo menos yo insisto hablando desde nuestra realidad eso se va perdiendo los primeros años los primeros años dentro de la institución donde hay malas relaciones laborales donde hay un liderazgo deficiente que no es transformacional no hay formas de reconocimiento hay muchos profesionales que dejan de estudiar o sea que estudian la carrera y después dicen pero para qué voy a hacer un posgrado para qué voy a hacer otro título y gastar plata si nadie me lo reconoce no se me valora que notaba algunos puntos también de carrera funcionaria en Chile si bien eso ha avanzado todavía una persona que puede tener hasta un doctorado por ejemplo va a ganar lo mismo que alguien que no hizo entonces creo que hoy día institucionalmente tenemos muchos más desafíos de enseñarle a las personas de estas competencias claves como aprender a aprender como ser flexibles como también decía Sandra adaptarse de la tolerancia a la frustración los jóvenes tienen muy poca desarrollada esta competencia y ante un primer conflicto porque los conflictos no son negativos la manera en que los resolvemos son negativos pero no son negativos y ante un primer conflicto desacto están de ese trabajo la creatividad escucho a muchos colegas que me dicen no, es que yo no soy creativo pero hoy día la globalización el acceso a internet hay libros hay ejercicios donde uno puede mejorar esas competencias entonces creo yo que el foco está insisto en las instituciones cómo educa a su personal en la formación evidentemente en todas las instituciones hay formaciones técnicas de acuerdo a los cargos a los perfiles de cargo que hay en cada institución pero no te no te capacitan de cómo trabajar en equipo no te capacitan no te capacitan poco en cómo ser un buen líder aunque no seas una jefatura de alto mando y todo esto que yo menciono efectivamente afecta la satisfacción laboral la motivación el compromiso el involucramiento para qué voy a dar ideas si mi jefe siempre me dice que no me ponga creativo que tengo que hacer solo lo que lo que dice el papel así que por ahí yo creo que esos son los desafíos y acompañar no sirve que al principio yo haga esto y después la persona lleve 10, 15 años en la misma institución y no tenga acceso a todas estas oportunidades de desarrollo profesional clarísimo Karen nos van quedando los últimos 10, 12 minutos de programa así que me gustaría con ustedes ir tomando un momentito para que cada uno pueda dejar a modo de conclusiones lo que quiera decir de lo que hemos conversado en el programa de hoy y también esto que a mí me gusta mucho y que me parece que sirve es dejar así como aquella semilla aquel germen como para que se pueda seguir pensando en este caso desde las organizaciones públicas o privadas o desde cada uno de los que nos estuvo escuchando en su lugar de trabajo cómo poder poner en práctica quizás algunas de las cuestiones de las que estuvimos hablando quizás a alguno les sirvió pensar cómo está dentro de su propio ámbito laboral qué cosas podría modificar y si está en la sección de mandos con gente a cargo bueno pensar también esto que decía Sandra hace un ratito cómo estoy pidiendo yo las cosas cómo hago que esos colaboradores puedan llegar a un objetivo qué estoy teniendo en cuenta cómo lo podría ser distinto para motivarlos más digo es un tema súper apasionante y que como decíamos al comienzo va desde la mirada interdisciplinar lleva mucho más de lo que uno piensa Ricardo si te parece empiezo con esta ronda de conclusiones contigo bueno bueno lo que me gustaría decir es esto la gestión del talento no es una moda la gestión del talento humano no es una moda y uno lo tiene que tomar como una moda actual sino que se tiene que preocupar por gestionarlo y el mayor desafío lo tienen los líderes los líderes de equipo los líderes de las organizaciones son ellos los que tienen que detectar ese talento y gestionarlo como bien decís vos de una manera positiva de una manera efectiva no eficiente efectiva es decir que realmente se note yo me gustaría concluir tomando un poco de lo que decía Sandra lo que decía Karen en esto de la adaptabilidad de generar esa adaptabilidad de los trabajadores es cierto que algunos tienen por sus cualidades más facilidad para adaptarse pero siempre siempre hay trabajadores que tienen algo en particular en especial que les sirve a la organización y que lo que hay que saber es manejarlo pero insisto el líder del equipo o los líderes de las organizaciones en general tienen que tomar esto como el desafío a afrontar en los próximos años insisto porque las generaciones las nuevas generaciones de trabajadores fíjate vos que ahora se da no me quiero extrañar mucho pero fíjate que ahora se da que en una misma organización conviven desde los baby boomers hasta los centenios todos conviven todos son seis generaciones todas juntas gestionar eso es muy es difícil sí es complicado lo dejo ahí es complejo sí es difícil ahí está el desafío como bien decía Karen el conflicto no es malo es común no lo resuelve en todo caso pero el desafío es como apuntaba también Sandra esa adaptabilidad que tenemos que tener los trabajadores y nosotros como líderes tenemos que saber acompañar para sacar de ese trabajador lo mejor decir pero en las formas me quedé con una frase el analista que es analista cuando pide los datos hay formas y formas de pedir datos está bien no es que está mal el dato que pida lo que está mal es cómo lo pide entonces lo que habrá que trabajar con ese analista y para poner un ejemplo no para Sí, claro por supuesto es decirle hay una forma que vos tenés que mejorar para que ese dato que vos necesitas sea efectivo y te lo den cuando vos lo necesitas y te lo den de buena manera así que yo creo que el desafío que tenemos todos comparto con mis colegas es ese tratar de hacerles entender a los líderes de las organizaciones y a los líderes de equipo que lo que viene es este desafío y hay que prepararse para ello Gracias Ricardo un placer Sandra sigo contigo luego con Karen y cierro Marcelo con vos Bueno y retomando y puntualizando lo que dice el compañero Ricardo en ese saber cómo lo pido lo que se está también trabajando mucho o algunas empresas departamentos están siendo conscientes de es en trabajar la asertividad por eso lo decía de qué forma hablo de qué forma hablo en primera persona y no imperativo es que tú deberías tú tendrías tú eres el etiquetar y el generar y muchas veces así también como líderes lo que no hacemos es reconocer lo que está haciendo bien o lo que está haciendo bien ¿por qué? porque creemos que eso es lo que tienes que hacer es tu responsabilidad sí es tu responsabilidad pero como personas a todos nos agradan que nos admiren a todos nos agradan que nos traten para así decirlo con cariño no quiere decir ay pues tengo que ser paternalista maternalista no pero simplemente decir ah de reconocer un halago sí un reconocimiento sí reconocer y a lo mejor frente a lo demás los avances que he estado teniendo y por ejemplo también me gustaría puntualizar de que aunque seamos a ser poquitos de forma aislada en que veamos que es es importante este fomentar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo las relaciones humanas el autoconocimiento y el creerse con capacidades para que más la persona se siente identificada y ponga todo en sí en la situación en la que esté creo que sí podemos ir dando podemos ir impactando y dejando un pequeño legado aunque sea con las personas que estemos cerca y les voy a dar un ejemplo yo desde el 2001 trabajo así en a nivel universitario universidades en el 2012 me tocó participar bueno entre el 2010 y 2012 fue el plan de diseño de operación en planes de estudios por ejemplo la carrera de psicología ahí en ese momento yo propuse la materia de desarrollo de la inteligencia emocional fue aprobado fue una materia optativa a distintas carreras como materia optativa ya ahora en el plan de estudios creo que fue 2022 es una materia obligatoria como de cierta forma al menos en el nivel universitario o en algunas universidades se está dando como la importancia a ese aspecto donde se trabaja lo que es la comunicación asertiva el autoconocimiento la autoconfianza todo eso que después como trabajador lo voy y como líder o como empresa lo voy a ver reflejado entonces piensan que si es importante ir como no desanimarse e ir desde la medida en que nosotros podemos actuar si podemos ir haciendo como pequeños cambios es importante también se habla de la formación integral del sujeto considerar al trabajador en todas sus diferentes áreas como reconocer que hay algunas empresas al menos esto lo he visto más aquí en México tengo cierto conocimiento y les voy a decir yo nací en Argentina pero me crié después me fui de chiquita me fui a España y ya cuando acabé la universidad y así vine a México conozco más que nada el ámbito de empresas tanto de España y así como en México aquí lo que tiene en México es que hacen ciertas actividades las distintas empresas para donde el trabajador puede incluir a sus familias unas dos veces al año hacen actividades donde la familia y los diferentes trabajadores conviven con que con intención de fomentar trabajar en equipo pero esto hay que tener en cuenta que no es de un momento dado sino que hay que hacer acciones continuas para que dé el resultado no pueden hacer una reunión cada seis meses ah ya convivimos ya participamos ya identifico que el trabajador sí soy consciente de que tiene una empresa pero después hay ciertas políticas que también tenían que ser flexibles y el ir trabajando poco a poco en el día a día todo esto que implica lo que hemos visto de flexibilidad de reconocimiento de también considerar a la persona que tú puedes cambiar tú puedes mejorar lo que dices tu trabajo es importante y así todos vamos creciendo y también a las empresas lo que les interesa y a cualquier las certificaciones el tenerizo el demostrar por organismos externos que es una empresa con calidad que es certificable entonces tenemos que empezar a trabajar en nuestro equipo humano que sé que va a permitir que obtengamos esas esas certificaciones gracias gracias Sandra un placer Karen voy contigo y tus conclusiones a ver si estás ahí Karen me parece que tuvo algún problema vamos a ver si podemos hasta recién estaba Marce avanzo con tus conclusiones entonces Marcelo si te parece a ver si retomamos a Karen como nos como nos Florencia yo hoy estuvimos espectantes hoy fuimos espectadores casi nosotros sí hemos tenido acá los especialistas que se han explayado con toda claridad sobre estos temas yo estaba pensando un poco en nuestros estudiantes siempre estoy pensando mientras se está grabando el programa en nuestros estudiantes por mi rol de coordinador de la carrera y estaba pensando dirigiéndome a ellos para que tengan en cuenta este cambio de enfoque que obviamente no es nuevo pero sí es importante siempre resaltarlo de una relación unidireccional como implicaba la administración de los recursos en donde se incluía a las personas a esta gestión de talento que es claramente una relación de dos vías en dos sentidos y que realizada de manera adecuada ofrece beneficios para las dos partes es decir tanto la organización se asegura líderes ocupar roles críticos aprovechar las habilidades al máximo de sus de sus trabajadores en los momentos de transición que pueden ser los más complejos ubicar fácilmente al trabajador que está en condiciones de ocupar el nuevo rol el nuevo puesto y al mismo tiempo para los trabajadores porque esto los va a beneficiar en cuanto a su satisfacción al clima laboral evitar la rotación que perjudica la organización e inclusive evitar lo hemos visto en algunos programas anteriores la incidencia de los factores psicosociales sobre la salud del trabajador así que me quedo con esa idea de lo que implica la gestión de talento sumamente interesante Marcelo Laporte también Karen Aracita retomamos para tus conclusiones sí muchas gracias sí bueno obviamente tomándome también de lo que me lo que dicen nuestros colegas la gestión del talento humano ya nos quedó claro que es un es bastante complejo un desafío en adelante es dinámico es permeable pero también tenemos que recordar que la gestión está directamente relacionada con el propósito de la institución y quiero cerrar con eso con el tema del desarrollo social hoy día la gestión del talento no es sola para la institución internamente sino que también para todos los grupos de interés directos o indirectos por tanto hay muchos grupos vulnerables que hoy día requieren de que las instituciones funcionen bien así que me quedo con el trabajo que deben hacer los líderes el trabajo de instalación de políticas porque esto no puede quedar a las voluntades de gobierno si un gobierno quiere o no abordar el tema debe ser un trabajo permanente instalado mejorar la compensación instalar el desarrollo profesional a lo largo de las instituciones públicas y privadas y eso agradecer nuevamente el espacio y hablar de estos temas que son tan importantes un placer gracias Karen un placer para mí he aprendido muchísimo en el programa de hoy espero que se hayan sentido tan cómodos como yo y nuestros oyentes seguramente del otro lado también así que agradecerles una vez más muchísimas gracias Ricardo Zapala Sandra Karina Fulges Castro Karen González Flores desde Chile Marcelo como siempre un placer muchísimas gracias a todos por estar gracias a todo el equipo de integrados Dayana García Agustina Godoy en la producción Maximiliano Brandoli en la edición de Puesta al Aire Luciano Galperin con las redes sociales mi nombre es Florencia Romano gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos da este espacio hace 13 años para estar con ustedes será si Dios quiere hasta el próximo domingo bien temprano en la mañana chao buena vida para todos gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!